qué contenta que me encuentro que contenta que yo estoy que contenta que carajo estoy diciendo ahora bienvenidos a un nuevo jugando con natalia querido para vos sos hermoso escucharme dale like al vídeo si te gustó pero dale like igual suscribirte a jugando con natalia suscribirte a jugando con natalia y ahora que vamos a seguir jugando otra vez el gilman que el gilman este pelado que recuperó sus pistolas recupero las pistolas está re loco porque recupero las pistolas y no lo para nadie ahora es como una porona que no se para no lo para ni con un viagra el pelado este así que vamos a seguir jugando el gilman a ver un poco más como para ver qué podemos inventar a mí me gusta seguir cagándome a ti lo que pasa es que yo juego de otra manera loco deja de decirme es para jugar con sigilo yo juego como se me canta la pija me va a poner auriculares porque si no no escucho vamos a cambiar acá pero un poquito ahí está el gilman evolution porque es no es como él como él anda la puta que te parece este nivel se llama afeitando a lenny tengo un auto delano del orto parece el mafia 2 que es el que se hace pistola porque mató una monja viste es un pelotudo que no puede con su vida este lo vamos a cagar a tiro por infeliz ahora a ver cogemos a la pequeña delante de las narices de dexter y la vendemos a la mierda a la mierda Tyler está en contacto con la compañía de armas rival nos llevaremos una cifra de cinco ceros tío joder perda puta que cagaba no el señor dexter no es alguien con quien meterse mira mira que está de fondo el peladito el pelado loco soy un pelado loco soy un pelado loco soy un pelado loco que recupere mi pistolo y ahora le voy a tirar a lo negro eso que están ahí toma no para todavía no mira vamos a tener que a ver que hay que hacer a ver es que es carajo es que carajo hay que hacer las calles de Hope vamos a agarrar el pistolo para que no tengas problema para no tener problema a ver hay que matar a todos no sé que hay que hacer si hay que matar a los tres aquel murió aquel está muerto ya mirá de tu mamá ah está lleno de polis ese es el camino que hacen todos los chabones que quilombo bueno a ver entra al local si entra al local murió si murió lo siento hemos cerrado tal vez para siempre tendrás que hacer tus compras en otra parte a cuartito solo se puede entrar solo puede entrar el personal listo vamos a agarrar bien del personal no pero quito a ver si hay alguien del personal ya me encontré alguien del personal vamos a hasta ahora tengo todo de Movistar nada más que chiste de mierda bueno a ver vamos a venir acá siguiendo al señor y vamos a esperar acá mirá esto mirá tengo uno atrás mirando ¿cuál es la onda loco? no te puedo creer ya lo tenía lo tenía ahí a ver acá se puede ocultar gente o no no te puedo creer porque ahí si que me Ya reventamos a uno Ahora tenemos que tener cuidado Porque no sé dónde están los demás We'll find the body We'll find the body The body de Checopar Si, soy amigo de Magnum Mephisto Pero a esta chica No me puedo disfrazar de esta chica Mirá, vamos a ir allá arriba Vamos a tirar a ese boludo de arriba Ahí está A ver, vamos despacito A ver, cómo pija se sube de arriba A ver Si no le atiro un headshot de acá abajo Voy a andar a cantar acá Mirá que me canso Hijo de puta Ario Steel Dale Ya está, ya está Tranquilo 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 Voy a agarrar el cuerpo ¿Dónde la meto? ¿Dónde la meto a esto? Dale, pelotudo Vamos a salir por acá De verdad De verdad somos mecánicos O sea, nosotros no nos puede decir nada a nadie Pero, ¿por qué? ¿Por qué si tiene? Si tiene el coso ¿Por qué le pega, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Encontramos un punto de control Perfecto Esto es porque Un cuerpo encontrado No importa, está todo bien igual ¿Con qué le podemos tirar al señor, no? Si sale o si sale o si sale o si el otro Ajá, mira dónde está ese señor Cauto Venimos, bárbaro La aposta es Hasta la viento Decía que eras otra persona Sorry Por aquí necesitamos ayuda Tenemos un problema grave por aquí Tenemos un problema No, no, la recagué La concha de la lora Venía tan bien Veníamos tan bien Oye, necesito ayuda aquí Necesito ayuda Vaya, eres el tipo nuevo Venga ya No ¿Por qué le pegó? Juego a discreción ¿Por qué le disparó? ¿Por qué le pegó? No lo entiendo La cagué, la cagué, la cagué La cagué, la concha de la lora Será de Dios Será de Dios ¿Por qué? La tenía que cagar La tenía que cagar Ya la tenía que cagar La gorda hija de puta esta No, ya tengo el puto de control Y ya tengo uno muerto Aunque si nos fijamos Están los dos ahí, mira La concha de tu madre Déjame pensar Déjame pensar Estaban ahí, boludo Estaban ahí ¿Qué tal va todo? A ver si hay algo para tirar Espera Está acá, está acá nomás Ya, lo tengo acá Get giveaway ¿Dónde se teletransportó, boludo? Se fue para arriba el hijo de puta Si se enfrenta a Lenny y sus chicos Además ¿No tenéis uno de esos acuerdos de caballero? Ya sabes de esos ¿Dónde están? Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, lo logramos, lo logramos, lo logramos No vale nada, no vale nada Muy bien, muy bien Ah, hijo de puto Dejame ver el camino de este negro El camino del señor Es Todo derecho No te la puedo creer Va para allá Bueno, vamos a tratar, tratar, ¿sí? Está lloviendo como a la mismísima puta madre Cae un llorete de punta acá Podría... ¿Qué es eso? Como el orto En fin Darnell se puso muy enfermo Así que Ma hizo que viniese el tipo de la piscina ¿Y sabes qué? Líquido de frenos Habrán sido los chicos de los Jones Llevan años enfrentados con Ma Lo siento, hemos cerrado Tal vez para... Tendrás que hacer tus compras en otra parte Dejame ver una cosa Porque todo tiene una solución En la vida Todo tiene una solución Como por ejemplo Magnomefisto Bueno, me asisto Ferme de cola Ahí está Ahí volvió, mirá ¿Viene para acá? Voy a poder lograr Lograr Mandarme detrás del señor Mira a él, mirá No, no es él Ah, mirá Él va a la tienda de enfrente Pero vamos a ver qué es la tienda de enfrente A ver si podemos... Eh, ¿qué pasa? A ver Los Hougars se van a cargar a los Zeus Di lo que quieras de él Pero ese Smith es como si les hubiera pinchado el culo A ver qué hay por acá A ver, me voy, me voy Open the door ¿Crees que se lo va a tragar alguien? Vamos ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení En la cama No, 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 no Mételo, 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 mételo Pelado, métete vos Métete, pelado Se metió el pelado Se metió el pelado El pelado está adentro El pelado está cabeceando adentro, es así Ahí está el pelado Cauto Cauto al pelado El peladito Para vos peladito Este es un juego así de caminar y esperar Por eso perdíamos los primeros niveles Porque nosotros queremos venir corriendo Porque somos Natalia, ¿entendés? Ahí están en el piso de abajo Ya podéis seguro salir Guardemos el arma Debemos encontrar a este tipo Tiene un control remoto, no sé qué agarra Sí, estoy bien, estoy bien Pero no siguen con el paso Ajá Ahí viene, mirá Está ahí recontra armado el chabón Tengo que esperar a que este se vaya Y hay otro ahí abajo Mirá, hay dos Está medio complicado el asunto Vamos a esperar a que se vayan Ahí va uno Afuera Y se va, se va Se va Y se fue Y el otro va atrás Y nosotros nos vamos a mandar despacito Calculándole Que el chabón quede fuera del rango Listo Hermoso Perfecto Y ahora lo que tengo que lograr Es Se lo aconsejo Lárguese Oye Oye cielo Estamos en medio de algo Sí, no tengo tiempo No tengo tiempo Te llamaré luego Estamos en medio de algo Ahora mismo Dejadme una cosa ¿Qué es esto? ¿Has encontrado algo? Pues volved a mirar ¿Entendido? Seguid buscando, chicos Seguid buscando ¿Qué es esto? Quiero saber qué es C4 Oye Necesito que escuches lo que te digo Levanta las manos ¡Ni te muevas! No te la puedo creer Quédate donde estás Hay algo que va mal por aquí No te conozco ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? No te la puedo creer ¿Qué es esto? ¿En donde es Kite? Ya no No te le voy a nah ¡Suscríbete! ¡No lo puedo creer esto! ¡No lo puedo creer! ¡La verdad que no lo puedo creer! ¡La verdad que no lo puedo creer! ¡La verdad que no lo puedo creer! ¡Otra vez! ¡Dios mío! Vamos a probar una vez más, vamos a probar una vez más Ahí, mira ¡Adiós! Es imposible Ya la cagué, la cagué una vez y la cagué y la cagué del todo Ya está, listo, cagamos, cagamos bananero Estamos en el Ornox Estamos en el Ornox Ahí hay uno de los chabones A ver, vamos a tratar de hacer algo así Ah, vienen los dos para acá ¿Qué tal todo, señor? Me alegro de verle Que puta que los parió A ver, los chabones van para arriba Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo vamos a interceptar, los vamos a tirar arriba Cuando estén subiendo Marcamos el punto de control De control los de point Bien ¿Estás seguro de querer hacer esto? Es decir, un hombre podría sentirse... ¿Qué hay? Bien, negro, ¿todo bien, Bob? Me parece que no puedes estar... ¡Sí! ¡Alto! ¡Ey! ¡No! ¡Esto no se ha acabado! ¡Cambio! ¡No! ¡Policía! ¡Hay agentes de la zona! ¡Sal! ¡Ey! 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 Vamos a ver si podemos mandarnos... ¡Ey! ¡Ey! A ver si zafamos... Disfraga el cubierto, dice el cartel gigante ahí Estamos hasta las bolas Vamos a quedarnos acá parados a esperar Vamos a quedarnos acá parados a esperar Vamos a quedarnos acá parados a esperar a que... Cauto, cuerpo encontrado Cauto, cuerpo encontrado, cauto Eh, vamos a quedarnos acá parados A esperar tranquilos a que la vida Haga de... Atraviese esos vericuetos en los que se va metiendo Y pueda lograr disminuir la... Nuestra causa Que en este caso es... Tratar de zafar de que estos tipos no nos reconozcan Haciéndonos lo boludo Y mirando para otro lado, eh La vida es hacerse lo boludo y mirar para otro lado Aquí de acá Acá hay mucho gas Acá Hay un coso para meterse Y... Me encantaría tener otro punto de control, ¿no? Pero lamentablemente no hay Ajá, estamos saliendo al taller Como... Veráis Listo Envía a los chicos Envía a los chicos Yo voy a enviar a los grandes Y nosotros nos vamos a ir... Despacito A la mierda El chabón se está metiendo... ¿Está bajando? No, no, que no baje, que no baje No, está yendo para donde tiene que ir Muy bien Yo me voy a meter... Es preciso limpiar la zona, señor ¿Vale? Vamos Donde corresponde Sabía que eras otra persona Sabía que eras otra persona Sabía que eras otra persona Lo es, tenemos un objetivo Sí, el tiro sencillo, señalaremos Esperemos un poco Listo Listo Vení, vení, vení Ocultalo, ocultalo, ocultalo Metelo adentro, metelo adentro, metelo adentro Ve a la entrada trasera Perfecto Metete pelado, metete adentro Ah, mira... Ah, de ahí agarré los explosivos antes Mirá vos Listo Vamo' los pibes, eh Vamo' los pibes Vamo' los pibes Vamo' los pibes, vamo' Cómo me duele la espalda Estoy, estoy Vamo' Vamos a meternos así Y a salir por la puerta trasera Bueno, genial La onda de esto era hacer esto Que es más o menos así Tengo que entrar al garage Al taller, en realidad, de nuevo Puedo entrar por la puerta del costado Para esquivar A los talleristas A zafar de los talleristas Con los talleristas Hay un mecánico La onda es entrar Yo con este... A este ya le pasé varias veces Con este zafé varias veces, mejor dicho Yo... Voy a mandarme A donde está, acá Esta es una puerta trasera Esta no es La puta que te parió Ah, ¿Dónde está el punto de control? ¿Dónde está? Acá el punto de control Lo que tiene es el punto de control Uy, la puta que te parió ¡La puta que te parió! Están todos arriba, ¿no? Acá bien están todos arriba Abrimos la door Estamos adentro Y vamos a mandarnos por acá Y cuando subimos Vamos a girar a la derecha Así, mira que lindo ¿Eh? Mira que lindo Vamos a abrir la puerta Esta no es La puta que te parió Abrimos esta Abrimos esta Bajamos Pasamos de largo Así Como que no quiere la cosa Y... El hombre taller está ahí adentro Agárralo, por favor Por favor, agárralo Listo Date vuelta, querido Ahí está Ahí está, vamos Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Soy el rey Soy el rey Soy el rey de luchas ¡Oh, sí! Elimina Elimina a la banda de Lenny Ya tengo que seguir eliminando a la banda de Lenny Pero, ¿sabes cuándo vamos? Ahí está la banda de Lenny ¿Sabes cómo voy a eliminar la banda de Lenny? ¿Sabes cómo voy a eliminar la banda de Lenny? La voy a eliminar la semana que viene A la banda de Lenny ¿Y sabés por qué? ¡Porque se terminó el Hitman! ¡Ya está! ¡Basta! Tengo un dolor de espalda, boludo No sabés estar así Para jugar como un boludo Agarra así Como un idiota estoy ¿Entendéis? Me duele todo Tengo que subir la silla Que se me baja Porque estoy gorda Y la silla Y se me baja Porque estoy gorda ¡Ponche su madre! ¡Bueno! Espero que te haya gustado mucho A mí yo lo re disfruté Suscribite a Reaction Suscribite Seguime en Facebook y Twitter Suscribite jugando con Natalia Mira el video anterior El siguiente Mira el video anterior Mira el video siguiente La de like al video Y toda la chota esta que te gusta hacer a vos Te mando un beso grande Y nos vemos en la próxima con más Jugando con Natalia En esto que es así como Una cosa de locos Que a vos te encanta Y a mí también Porque es como tirarse un pedo Es así como ¡Ah! Como lo disfruto Te mando un beso grande Te quiero mucho ¡Chao! ¡Chao! Esta pija que no se... Cuando yo apete el botón Yo quiero que apague Y no apague ¡Ah! Porque es fácil ¡Eh! ¡Eh!